¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. En esta ocasión miramos con perspectiva a este 2023 y lo vamos a hacer con Ion Zurueta, que es el director de análisis de eCapital y uno de los mejores electores de España y del resto del mundo. No lo digo yo, ha sido galardonado en numerosas ocasiones y recientemente por una de las fintech internacionales más importantes, que es Magnofi, que es una de las referencias en cuanto al trabajo que vienen desarrollando los electores. Y está además entre el 10%, ahora me explica un poco cómo es esto, entre el 10% de los electores más importantes en todo el mundo. ¿Por qué 10%? Es decir, ¿cómo funciona este programa de la fintech internacional? Bueno, siempre he pensado que en eCapital hacemos un buen trabajo en todos los aspectos y damos un buen servicio a los clientes y en lo que se refiere a la selección de fondos y gestores, pues también aplica esta sensación. Dicho esto, más allá de que se quede en una percepción de que los procesos y el trabajo de análisis es bueno, siempre personalmente me gusta probarme. Y si puede ser de forma objetiva y numérica, pues mucho mejor. Entonces, internamente evaluamos de forma constante si estamos añadiendo valor o no con nuestra selección, con nuestras decisiones de inversión. Y luego, aparte de esto, lo que hice hace un año fue participar en este concurso de Shaving Alpha, que ahora se llama Magnify, porque fue adquirida Shaving Alpha por Magnify, en donde lo que haces es seleccionar los fondos que tú estimes oportuno y calificarlos, digamos, de buenos a malos. Si lo has calificado como bueno y el performance de ese fondo acaba siendo bueno, pues obtienes una buena puntuación. Pero, por otro lado, si lo has calificado como malo y el performance acaba siendo malo, también tienes una buena puntuación. Entonces, me parece que es una forma de evaluarnos, aunque sin ser perfecta, pero desde luego objetiva, frente a otro tipo de entidades que también conceden galardones. Y, bueno, he tenido la suerte de que el trabajo que hemos hecho en eCapital ha sido reconocido como el mejor en Iberia, en España, y estamos dentro del 10% a nivel europeo y global. Bueno, es un valor añadido, ¿no? Para todos los clientes de eCapital, de alguna manera, es poner en valor el trabajo que realiza selector, director de análisis, en este caso, selector de lo que es su casa, en este caso, de asesoramiento financiero de eCapital. Bueno, John, ¿cómo ves el arranque de este 2023? Realmente hay a quien le sorprende mucho, ¿no?, por la recuperación de parte del signo negativo del ejercicio 22, por esa recuperación ya de en torno al 10% en el caso de nuestro principal indicador, pero también se está sucediendo en otras referencias. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que te sorprenda especialmente? Pues, te diría que el movimiento que estamos viendo en el mercado de crédito, donde, bueno, pues el crédito, tanto InvestmentGrade como el High Yield, está recuperando con fuerza. El movimiento que estamos viendo en la deuda pública, donde los bonos están subiendo y las CIRES están descendiendo, y el movimiento que estamos viendo en el dólar de caída está dentro de lo que nosotros esperábamos. Lo que sí nos está sorprendiendo, pero de nuevo, no es más que un mes, por lo cual tampoco leería demasiado por un simple periodo tan corto, es la evolución de la bolsa y, sobre todo, la bolsa europea, que casi casi está en máximos de 2022. Pensamos que 2023 todavía va a ser un año complicado, va a haber volatilidad, y no descartamos que los índices retesten los mínimos de 2022 o incluso que los rompan dicho esto. Siempre hay que trabajar con muchísima humildad y replantearse de forma más o menos constante la tesis de uno y ver en qué puede estar equivocado. En el análisis que venís realizando a cierre del ejercicio 92 y tratando de situar determinados escenarios para este 23, porque al final parte de vuestro trabajo es hacer estos escenarios de evolución, no tratar de averiguar exactamente qué es lo que va a hacer en el mercado, pero sí trabajar con determinados escenarios. ¿Cuáles son las tendencias, a tu juicio, que van a dominar este 23? La tendencia a nivel macro yo creo que va a ser una tendencia de desaceleración económica. Es a lo que apuntan los indicadores adelantados de actividad, como son los PMIs. Es a lo que apuntan las encuestas de confianza del consumidor. A partir de ahí está por ver si tanto en Europa como en Estados Unidos vamos o no a una recesión. La curva de tipos que, como sabes, está invertida apunta a una recesión. Y el track record de la inversión de la curva anticipando recesiones es inigualable. Es decir, que siempre que se ha invertido la curva luego hemos visto una recesión. Aparte de eso, pensamos también que las estimaciones bottom-up de los analistas en lo que se refiere a los beneficios siguen estando demasiado altas y deben ajustarse a una realidad macro bastante más complicada como es la que vamos a ver durante el próximo año y pico. Y ese ajuste de estimaciones de beneficios, igual que la desaceleración económica, pensamos que va a ser un lastre para los mercados. Dicho esto, una sorpresa positiva ha sido el hecho de que China ya contrató, todo pronóstico, reabierto su economía y acabado con su política de cero COVID. Eso pensamos que va a ser un positivo para China, para la economía global. Europa en este sentido se beneficia más que Estados Unidos. Dicho esto, esperamos esa ayuda, ese soporte, más en la segunda mitad de año que en la primera mitad. Todavía los contagios están disparados en China y es posible que los ciudadanos de este país se cuiden todavía mucho en salir con alegría a las calles. Cuando hablas de cierto lastre para los mercados, te estás refiriendo en particular a la renta variable o también a la renta fija, que es en este momento el activo dominador dentro de las recomendaciones de la mayor parte de las casas de análisis. Sí, tienes razón. Me estoy refiriendo más a la renta variable. Más allá de factores que ya he comentado, que son los económicos o también más a nivel micro, está el hecho de que la bolsa, y si cogemos la americana, que es un poco la que lidera el resto, ni mucho menos está barata. Y luego, si uno mira el sentimiento inversor, sí que es cierto que el sentimiento inversor de los inversores institucionales es bastante cauto, pero seguimos sin ver una capitulación del inversor retail o del inversor minorista en Estados Unidos. Todos los importantes suelos que se han producido en las bolsas después de un mercado bajista han venido precedidos de una reducción de la exposición a bolsa de las carteras de estos clientes. Y esto aún no se ha producido. De hecho, por ejemplo, si cogemos el caso de una acción muy concreta, como es Tesla, que ha caído muchísimo, muchísimo, desde máximos, lo que vemos es que el inversor retail sigue poniendo dinero en la acción, lo cual resulta muy curioso. Cuando estas acciones de gran crecimiento y, en cierto modo, más especulativas podrían perder el soporte, pues cuando el exceso de ahorro surgido a través del COVID llegue a su fin. En Renta Fija, la exposición en este ejercicio 23 puede ser muy interesante después de todo lo sucedido en el 22 y en el escenario con el que estamos trabajando. Cuando hablamos de Renta Fija, en fin, hay muchas posibilidades. En tu caso, John, ¿qué tipo de Renta Fija y, sobre todo, con qué periodo estamos trabajando especialmente? ¿A corto, a medio, a largo, a high yield? Sí, voy a diferenciar entre lo que es la inversión en deuda pública, que, sobre todo, tenemos una visión positiva en deuda pública americana. Pensamos que, en un escenario de desaceleración económica, desaceleración de la inflación, la deuda pública americana y, sobre todo, los tramos más largos deberían tener un buen comportamiento. Además, en 2022 tuvieron un comportamiento muy negativo. En 2021 también ofrecieron una rentabilidad negativa. Por lo tanto, han sido dos años seguidos de rentabilidad negativa. Desde 1786, si no me equivoco, nunca ha habido tres años de rentabilidad negativa para el tramo largo de la curva americana. Y luego, a nivel de lo que es la confianza y el sentimiento inversor, es también muy negativo. Entonces, son cuatro factores que nos hacen pensar que la rentabilidad que ofrezca la deuda pública americana en 2023 y en adelante, porque, al final, cuanto menor es el periodo más difícil es hacer pronósticos, pensamos que va a ser positiva. Y en crédito también nuestra visión es muy positiva. Ahí el horizonte a corto plazo es un poquito más incierto, porque es cierto que si las bolsas caen, el crédito de alguna forma va a sufrir algo de contagio. Pero con una visión a tres, cinco años, vemos valor en crédito y investment grade, vemos valor en high yield. Hace muy poco, cuando la corrección en estos mercados estaba en máximos, estaban descontando unas tasas de impago que no se van a producir. Con lo cual, simplemente por un tema de valoración y por la yield o rentabilidad que ofrecen ahora mismo, pensamos que es una compra. Hablabas antes de China y todo el mundo está hablando de emergentes, en particular de China. Va a ser, digamos, por áreas geográficas, la más demandada, todo lo que tenga que ver con China, en este ejercicio 23, teniendo en cuenta si se resuelven definitivamente COVID, en fin, y se abren definitivamente todo lo que son las fábricas, etcétera. Sí, el hecho de que se esté reabriendo la economía, creemos que es un factor muy positivo. Por otro lado, China también tiene sus amenazas y problemas internos. Y luego, además, para cualquier inversor, sea profesional o sea minorista, realizar inversiones regionales, en este caso, es difícil. Bueno, uno las puede realizar, pero luego acertar sobre en qué región hubiera sido mejor estar. Es difícil. Con lo cual, ¿China va a ser el ganador? No lo sé. Pero que lo que está pasando en China puede ser un factor más que apoye la inversión en los mercados emergentes, pensamos que sí. Los mercados emergentes llevan más de una década haciéndolo mucho peor. Son unos mercados que están muy baratos, se benefician de la reapertura de China, de un crecimiento diferencial frente a los países desarrollados, en lo que se refiere al crecimiento económico. Y, por último, les beneficia, y mucho, en lo que es su comportamiento relativo, la depreciación del dólar que pensamos que ha empezado y a medio plazo. Esa es la tendencia que va a seguir. Hemos hablado un poco de la deuda pública en Estados Unidos, hablamos también de China, pero ¿qué nos cuentas de Europa y, en particular, de España? Bueno, pues pensamos que el BC va detrás de la FED. Al BC todavía le quedan varias subidas de tipos que realizar. Probablemente lleven los tipos por encima del 3, hasta el 3.25, 3.5. Y, por lo tanto, estamos más cautos en duración europea que en americana. Y de aquí, de España, en Ombano, ha sido galardonado con ser el mejor selector de fondos en Iberia, ¿no? Sí. En España, lo que estamos viendo y lo que pensamos y lo que yo pienso personalmente es que llevábamos muchos años viendo cómo los depósitos, las letras ofrecían rentabilidades o tipos negativos y cuando estos tipos y estas rentabilidades se han vuelto positivas, pues los inversores, sobre todo minoristas, pues se han lanzado a comprarlas, ¿no? Entonces, lanzaría dos notas de cautela. Uno, si la letra te está pagando un 2. Cuidado con invertir en letras del tesoro, si no es de una forma muy oportunista y pensando a un año y pensando en ese exceso de casos, ese exceso de objetivo que puedes tener en la cartera, ¿por qué? Porque la inflación va a seguir alta durante la próxima década y te va a comer ese retorno. Y luego, por otro lado, aquel que compre letras del tesoro y lo haga a través de su banco, probablemente ya se habrá dado cuenta que los bancos, pues bueno, le cargan unas comisiones muy importantes que reducen mucho la rentabilidad que puede obtener en estas inversiones. Entonces, mi recomendación sería invertir a través de fondos, si quieren, indiciados a corto plazo que inviertan en deuda pública europea y ya más estén más diversificados y tengan algo de deuda pública española, italiana, algo de Alemania, algo de Francia y puedas ir a por rentabilidades de entre el 2 y el 2,5 con duraciones más o menos de dos años. John, para finalizar, a través de eCapital, ¿qué tipo de fondos? No qué fondos, pero sí qué tipo de fondos estáis recomendando en este momento a vuestros clientes. Pues no hemos hecho grandes cambios porque no gestionamos habitualmente las carteras pensando en un año, sino que lo hacemos con una visión más de largo plazo y pensando en los próximos tres y cinco años. Una oportunidad que observamos y que estamos terminando de analizar y por analizarla en detalle no se nos va a escapar es la inversión en bonos catástrofe. Es una inversión que descorrelaciona de verdad mucho las carteras y no por la iliquidez como pasa con los mercados privados y actualmente en dólares te paga un 15%. Un 15%. Es lo que más ha pagado en las últimas décadas. ¿Un 15%? Sí. No está mal la rentabilidad. Sí. Teniendo en cuenta de lo que venimos. Sí, sí. No solo este año pasado, el 2022, sino los años anteriores. En fin, un placer, John Zulueta, director de análisis de eCapital, haberte tenido hoy en Tiempo de Inversión, en esta nueva misión de Tiempo de Inversión TV. Vamos a tener ocasión a lo largo de este ejercicio 23 seguro de seguir analizando la evolución de los mercados y sobre todo aquellos elementos que vayan surgiendo y que sean interesantes para los seguidores de la plataforma y todos aquellos inversores, sean institucionales o también retail. John Zulueta, un verdadero placer. Gracias. Un abrazo. Un placer. Igualmente. Muchas gracias, Manuel. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias.